¡Wow! ¡So big! ¡Look at the kitchen counter with me! Thank you for calling Kaiser Permanente Downing Medical Center. En Kaiser Permanente, su salud y seguridad son nuestra mayor prioridad. Durante la pandemia del COVID-19, se requiere una mascarilla o cubrebocas para cada persona con dos años de edad o más que entra a nuestras facilidades y se limitan las visitas dependiendo de la facilidad. Gracias por su cooperación. Si cree que tiene una emergencia para el resurgido de farmacia o para hablar con un asistente de farmacia, llame al número que figura en el envase de su receta o cuelgue y llame al 1-800-231-1096. Nuevamente, el número es 1-800-231-1096. Para repetir, para el resurgido de farmacia o para hablar con un asistente de farmacia, llame al número que figura en el envase de su receta o cuelgue y llame al 1-800-231-1096. Nuevamente, el número es 1-800-231-1096. Para repetir, si cree que tiene un... Por favor, espere mientras transferimos su llamada. Para futuras consultas, puede llamar directamente al 1-888-KP-ON-CALL. El número es 1-888-576-6225. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!